Desde septiembre estamos trabajando con el gimnasio DEN y el centro gimnástico un poquito menos ya que son un poco más grandes y se pueden desenvolver más fácil pueden inventar un poquito más rápido y ya tienen la capacidad de hacerlo un poquito más ágil y por menos tiempo ¿Eres son las más chiquititas? Sí, sí ¿De qué edad estamos hablando? Tres, cuatro y cinco Son las más pequeñas Las más pequeñas incluso empezaron este año Todo este grupo es nuevo, empezó este año Bueno, ¿y cómo fue trabajar con chicos? Si bien ya tienen mucha experiencia ustedes pero bueno, digo, las camadas se van renovando, ¿no? Sí, cada año es una cosa diferente porque primero que tenés que, como quien dice, bueno inculcarles el tema de respetar el turno, que esperen son cosas que, bueno, se van adquiriendo con el tiempo y además la modalidad de trabajo que tenemos que, bueno, es como que tienen que empezar a aprenderla pero la verdad que bien, bien contentas porque la verdad que lograron un montón se las vio bien y estamos conformes Bueno, Ivana, ¿cómo es trabajar con chicos tan chiquititos? Como experiencia, digo, ¿no? No, la verdad que es re lindo Yo con Silvia cuando empecé a trabajar empecé con el grupo de las más chiquititas así que, nada, son muy divertidas tienen muchas salidas realmente está muy bueno y es como dice Silvia nosotros tenemos una modalidad de trabajo que nada, que hay que acostumbrarse nosotros les hacemos entender que la gimnasia es peligrosa tienen elementos como la viga que nada, que tienen que aprender a usarla y la verdad que estuvo muy bueno este año, bueno, fue el primer año que tenemos dos grupos de peques y no sabíamos qué iba a pasar y la verdad que estuvo muy bien muy bien los dos grupos estuvieron muy bien Bueno, lo que vemos digo, usted lo decía no es fácil trabajar con chicos tan chiquititos pero dentro de todo a pesar de que los chicos se dispersan demasiado digo, una concentración importante siguiendo obviamente el momento donde ustedes marcaban cuándo había que ir rotando y demás Sí, no, no Estar en público una cosa es estar en el gimnasio entrenando todo el año después con público que están los familiares que se ven, que te están sacando fotos Nunca sabés lo que va a pasar Concentrás en la profe que está al lado es fácil Nunca sabés lo que va a pasar porque de hecho en muchas ocasiones ha pasado que vos les das la consigna y ellos se quedan mirando y saludando a la mamá y al papá Se tildan en ese momento Sí, y bueno es una cuestión que no la podés manejar en ese momento pero bueno, también tenemos distracciones en el gimnasio que es el espejo de hecho, más de una vez le dábamos la consigna y se quedaban mirando en el espejo y no hacían nada pero bueno y además se abstraían de tal manera que no escuchaban nada el espejo es también un poco el público A ver, Colo digo, se viene trabajando de manera coordinada con lo que es gimnasio EDEN después hay chicas que van egresando y bueno, van pasando al centro de gimnástico ¿Cómo ves a las chicas? digamos, cuando van saliendo el último lo hablamos con Silvia digo, que uno va mirando así como vos ves a las chicas que vas recibiendo del gimnasio EDEN también, bueno hay una lectura en conjunto de ver, bueno en qué hay que ajustar en qué estamos bien hay que sostener Sí, hay que como decís vos es un cambio grande porque en el gimnasio EDEN somos dos profes para 15, 10, 12 nenas que van y acá somos 10 nenas con un solo profe entonces la metodología de trabajo es diferente ya que yo doy una actividad o un ejercicio o una cantidad de cantidad de abdominales y demás y ellas tienen que hacerlo yo me pongo a trabajar con otra chica y ellas yo estoy de espalda y ellas tienen que trabajar en lo que les di si no si no toman esa forma de trabajo lamentablemente no avanzan es lo que yo les digo yo les doy el trabajito y después me pongo a trabajar o corregir a una nena y después le toca a otra entonces es diferente yo solamente tengo dos dedos dos manos dos ojos en cambio en el gimnasio EDEN somos dos personas podemos corregir mejor y demás pero bueno las chicas ya están bastante maduras en esa edad así que logran entender cómo es la forma de trabajo y se van adaptando pero si es un cambio y hay que adaptarse y en eso de los cambios digamos son muy bruscos se nota o vos de alguna manera o ustedes de alguna manera ya las van preparando las chicas que están por pegar ese saltito al centro gimnástico digo para que por ahí esto decís bueno es tu responsabilidad voy al trabajo y ahora como decía el colo sigo con otra cosa después vuelvo con vos por ahí el cambio lo nota él que está en el otro nivel ¿no? pero de cualquier manera se va manejando un ritmo y una forma de trabajo donde la disciplina es lo más importante y la disciplina es lo que te va a llevar al éxito y a mejorar y a estar mejor eso se viene trabajando desde los tres años que de hecho es lo que venís observando vos que vos decís que como respetan la consigna a pesar de la distracción o lo que sea eso es disciplina entonces de alguna manera se viene manejando y se viene trabajando desde los tres años hasta que se van después es como más independiente o sea cada una debe hacerlo por sí misma no uno tiene que estar encima tanto esa es la diferencia por ahí el salto grande que bueno además hay una exigencia un poco más fuerte un tema el tema es la edad que es una edad difícil son adolescentes que están en ese momento de que pasan de ser chiquitos a empezar a desenvolverse un poco más solo entonces uno cuando es chiquito le hace caso al grande y ahora ya están en esa en ese ir y vuelta que estoy chiquito que soy grande para algunas cosas entonces a veces uno le dice hacete tal cosa y ya no total yo lo manejo y hago 20 abdominales en vez de 25 entonces esas diferencias empiezan a ocurrir en este momento en esta edad de la adolescencia donde es difícil la gimnasia donde muchas dejan entonces es difícil aguantar esa edad pero bueno de a poquito van entendiendo y que si no se esfuerzan lamentablemente no se logran las cosas así que pero principalmente la edad como dice Silvia se trabaja pero uno cuando empieza a ser más grande ya se quiere empezar a desenvolver solo total yo lo manejo antes elongaba y no me dolía y ahora me voy poniendo más grande y me voy poniendo más duro si antes lo manejaba y no elongaba tanto no me esforzaba ahora va a ser lo mismo y no es lo mismo el cuerpo cambió empiezan a crecer entonces hay que empezar a retocar y empezar a reafirmar esos conceptos claro eso es real el chico obviamente va creciendo y esa destreza que tenía cuando tenía 3 o 10 ya empieza a ser distinta cuando tiene 15 o sea si el manejo del cuerpo es otro tiene los miembros más largos se le complica es más torpe porque llega un periodo en el cual porque es así porque es la fisiología se pone torpe hasta que vuelve otra vez a encaminarse entonces ese periodo es complicado pero bueno muchas chicas regresaron este año 4 4 4 ¿las 4 pasaron al centro gimnástico o algunas solamente? en realidad pasan todas al centro gimnástico 3 pasaron al grupo avanzado que en realidad van todas juntas pero van el grupo que por ahí es pre-competencia va dos veces por semana y el otro va tres veces por semana por eso que la exigencia por ahí es más porque tienen más horas también cada clase dura dos horas tienen tres veces por semana el dolor corporal es otro porque al tener más tiempo le duele y bueno son cosas que el chico tiene que empezar a experimentar y a soportar ahora en lo que fue la preparación de este espectáculo que ahí estábamos viendo por ejemplo son chicas ya adolescentes ¿hubo libertad para que ellas elijan para que ellas improvisen en el sentido de que ellas crearan sus propias coreografías o no? ¿o ustedes marcaron el tema marcaron la coreografía fue entre los dos? el tema fue elegido ¿la música? no la música fue sí hablada entre todos esta música no me gusta esta sí pero en realidad las chicas la armaron casi todos ellos ellas trajeron la idea y fuimos negociando algunas cositas pero el esquema en realidad lo arman todas ellas y yo corrijo en mi caso las más grandes corrijo las cosas que veo que no me gustan o que pueden salir de una mejor manera y ahí trato de corregir pero en realidad lo arman todas ellas ahora ¿qué te genera o qué les genera a ustedes cuando ven a estas chicas que tuvieron sus 3, 4 años 5 años 6 años pasaron por gimnasio de ni ahora ahora las ves ahí ¿qué te genera verlas ahí en acción? primero me llama muchísimo la atención el cuerpo que tienen ahora porque más de una eran muy flaquitas muy chiquititas y ahora tienen una espalda y un cuerpo formado por la gimnasia que es cuerpo de gimnasta y no solo el cuerpo porque por ahí puede tener un cuerpo tremendo y no hacer nada sino que realmente las cosas que hacen me causa un placer enorme porque bueno obviamente fueron alumnas del gimnasio y vos las tuviste capaz algunas desde los 3 años que llegaron ahora a hacer todas estas cosas me encanta es maravilloso ¿cómo avanzan? porque mira ahí Lara yo me quedé asombradísima de las cosas que está haciendo porque por ahí cosas que le costaban con nosotras en el gimnasio y ahora las puede hacer es muy lindo ver cómo avanzan si además es un año entero que no las vimos claro es mucho lo que progresan en un año bueno ahí está el trabajo que vos decías bueno ese trabajo que bueno depende si es en competencia hay mucha más dedicación más horas obviamente bueno el cuerpo así como en una parte lo padece después en otra etapa también lo empieza a disfrutar ¿no? seguro seguro y por eso vemos también las coreografías cada vez más más arriesgadas verlas un grupo más difícil exactamente ahí se ve el trabajo minucioso digamos durante todo el año ahora decía recién Silvia que para ustedes en el caso de Ivana y Gustavo sigue el trabajo ¿en qué sentido? ¿siguen con el gimnasio? ¿o hay competencia? ¿ahora queda algún otro encuentro? ¿queda algo antes de cerrar el año? no, no, no yo por lo menos en gimnasia ya finalicé queda trabajo porque tenemos que trabajar en la escuela hasta que termine el ciclo lectivo ah de una visión de jubilada ¡claro! ahora sí no, no, no mira vos pero el tema de gimnasia la terminaron todos ya terminamos bueno hacemos los cierres correspondientes balance lo que fue el año balance en lo mío muy bueno fue un año complicado y difícil en cuanto a la posibilidad de poder viajar y participar de torneos eso te iba a decir fue complicado el tema de viajes la parte económica que a veces se complica conseguir los vehículos para poder ir y demás pero bueno se pudieron hacer torneitos amistosos acá cerca pero bueno la idea del grupo era afianzarlo porque vinieron muchas chicas nuevas como decía Ivana Chicha que es Lara Banoli todos decimos Chicha Pobre Lara Banoli Morena Martina venían tres chicas del CEF que no tenían experiencia de nada así que era hacer un esquema era todos no sabían lo que era una gala de fin de año así que la verdad que yo estoy bastante orgulloso y se vieron los avances que han hecho porque algunas como te digo no habían competido casi nada no sabían no tenían experiencia de lo que era hacer un esquema y se desenvolvieron bastante bien yo pensé que le iba a agarrar vergüenza igual que a los varones cuando los invité a los nenes del CEF para que se juntaran con los chicos más grandes para que vean cómo es y empezaron a tener un poco de roce pero bueno salió me parece todo bastante bien y orgulloso de todas las nenas le digo hay una nena Ari Dinuncio tuvo un año sin entrenar por una molestia en la rodilla volvió un mes antes de hacer los esquemas e insistirle dale hacete el grupal aunque sea hacete el grupal sumate con la chica total no vamos a hacer tan grandes dificultades se sumó hizo un individual piso pasada de viga así que la verdad quedó bastante contento por ella porque la verdad estuvo un año sin hacer nada y es difícil ver cómo entrenan las demás y ella no puede hacer nada y bueno después las chicas nuevas que han logrado un montón y han avanzado así que la verdad muy contento por todas Lucas o Silvia balance el año bueno en general bueno nosotros bueno no hacemos salidas de torneos hacia lugares muy lejanos pero dentro de lo que es la región hemos ido ahí no se nos dificulta tanto la parte económica por allí el problema más grande que tenemos que por ahí cuando nos invitan y estamos en preparativos para lo que es fin de año se nos complica ir porque o dejamos y practicamos para el torneo o seguimos con lo de fin de año y entonces por ahí hemos rechazado algunas invitaciones pero en general bien 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 los grupos bien han progresado mucho así que bien bien conforme además con las chiquitas reconforme de hecho bueno cuando recién preguntaba si en los esquemas nosotros los inventábamos a las chiquitas también les hacemos inventar a ellas que de hecho como ven a las grandes las que ya han tenido experiencia obviamente después lo armamos nosotros pero en base a cositas que ellas nos dicen no está muy bueno porque inventan cosas muy lindas bueno en tu caso Ivana análisis balance de lo que fue el año no muy bueno muy bueno realmente con Silvia trabajamos muy bien creo que aprendo muchísimo de ella y bueno como ella decía también de las peque son son lo más ella pues justo iba a comentar eso que las más chiquitas también inventan sus cosas y vos decís guau o sea después armamos a partir de eso armamos todo y lo mismo con el grupo de las más grandes que tenemos que nos asombraba como trabajaban eran 15 y era media hora de inventar y de hacer y prácticamente lo armaron ellas los esquemas así que no la verdad que muy bueno muy bueno